El resultado es que tenemos multimillonarios chinos que importan productos de fútbol. Han desbancado a Italia como el tercer país del que importamos productos de en torno al 20% de la deuda española. China ha dejado de ser una deuda española. China no puede comprarnos o simplemente no se lo ha planteado, porque si echamos cuentas, los multimillonarios del gigante asiático poseen 43.000 billones de euros en deuda pública española, casi un 20% del total. Si a alguno de esos ricos le queremos poner cara, este es uno de ellos. Se llama Wang Jianlin, cuarta fortuna en su país y la número 40 del mundo. El mismo que se ha hecho con buena parte de las acciones del Atlético de Madrid y con el edificio España para montar un centro comercial por más de 250 millones, una mínima parte de lo que quiere construir en el barrio Campamento, también en Madrid. Si prosperan sus negociaciones con el gobierno, estos terrenos acogerán un casino y varios complejos residenciales. La afición china por el fútbol es lo que ha convertido a Peter Lim en propietario del Valencia. Un poco más al sur, en Alicante, la ciudad de la luz podría cambiar de aspecto. Si aspiraba a ser referente de la industria audiovisual, ahora quiere convertirlo en ciudad de vacaciones. También invierten en el puerto de Barcelona y son dueños del grupo hotelero NH. Esos magnates son copropietarios de Campofrío y poseen la quinta parte del grupo Osborne. Hasta ahora sabíamos poco o nada de China. Lo que sí está claro es que el gigante asiático invierte billones de euros en nuestro país. España seduce al dragón rojo. Pues vamos a hablar de China, lo vamos a hacer con Mónica Wu, que está aquí con nosotros, miembro de la junta directiva del China Club, un club de empresarios chinos. Profesionales chinos. Profesionales chinos. Hablábamos de que China tiene el 20% de nuestra deuda. Grandes inversores, grandes proyectos también urbanísticos. ¿Se ha convertido España en el gran bazar de China? Yo diría más en una oportunidad, ¿no? Porque si anteriormente España no recibía tantos chinos, tantos inversores chinos, es a lo mejor porque faltaba entendimiento, faltaba conocimiento, y quizás por la crisis no se veía tanto ese signo de recuperación o esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Y yo siempre he confiado en España, por eso vivo aquí. Y cuando España empezó a recuperarse, yo creo que los chinos han sido capaces de ver esa oportunidad que hay en España, ese valor de la marca española, y por eso han querido venir. ¿Qué imagen tienen los chinos de los españoles o de España como país? Bueno, en general todavía no conocen tanto España, ¿no? Saben que en España hay arquitectos brillantes, corredas de toros... O sea, los tópicos. Los tópicos, los tópicos, pero las cosas están cambiando. Porque yo las últimas veces que he ido a China a visitar a mis amigos, siempre me dicen, tráeme un poco de jamón y té aceite de oliva. Oye, en España se vive muy bien, ¿no? Porque hay muy buen clima, hay una seguridad social muy sólida. O sea, y yo sí, puedes tener acceso a un sistema de sanidad cotizando a seguridad social, pero realmente sin pagar tanto como en otros países. Y eso yo creo que entre el clima la gente es muy acogedora. Yo creo que todo eso los chinos están empezando a conocerlo. Hablábamos de grandes inversores en nuestro país, el grupo Wanda, los terrenos de campamento que pueden ser utilizados para crear un gran proyecto. La Ciudad de la Luz en Alicante, donde también hay un grupo chino queriendo pujar con Scorsese. O sea, que realmente vemos que se han metido en el tejido empresarial, que las grandes... En el Atlético de Madrid también, que no se me olvida en fútbol, ¿no? Sí, en el Atlético de Madrid, sí, sí. Por eso te preguntaba si era un gran bazar. No sé si nos vendemos baratos o somos un lugar interesante en el que invertir. ¿O somos también el paso hacia América Latina? Yo creo que es más bien un lugar interesante en el que invertir, ¿no? Es cierto que ahora es más barato que antes de la crisis, pero también tiene unos atractivos que antes no se conocían. Yo creo que llama más por sus... España por sus características que por su precio, ¿no? Y también creo que también es una puerta a Latinoamérica, pero yo eso lo veo más como oportunidad para España, para explotar ese punto fuerte, que los chinos estén aprovechando eso, porque hay muchos inversores chinos que también van directamente a Latinoamérica sin paso por España. Sabes que los tópicos a veces se cuelan a través del folclore, ¿no? Sí. Los chinos también tenéis vuestro folclore. Sí, también. Pues gracias, Quique. Ya estamos viendo los excesos de comida, los excesos de trasnochar. Es que es día uno, también para ti, Mónica. Sí, está justificado. Está justificado. Hemos hablado de todo lo bueno de las inversiones chinas, pero también esto no te va a sonar nuevo, porque entre los tópicos instalados en la sociedad española están cosas como que los chinos en nuestro país no cotizan a la seguridad social, que sus negocios abren sin pagar impuestos. Son ideas que están instaladas en la sociedad española y los datos del INE demuestran justo lo contrario, que es el segundo país no comunitario con más gente afiliada a la seguridad social. Bueno, yo personalmente cotizo en seguridad social, no tengo ninguna tienda de chinos, trabajo en un banco y yo creo que a veces es cierto que cuando se trata de inmigrantes instalados en otro país, a veces llama un poco más la atención lo negativo que lo positivo, ¿no? Cuando, aunque sea positivo, o sea, la mayoría sea lo positivo, ¿no? O sea, como defensa puedo decir algunas cosas, como por ejemplo, puedes ver a un chino vendiendo bebidas, puedes ver a un chino trabajando muy duro, pero nunca has visto, seguro que nunca has visto a un chino mendigando, pidiendo de comer. No. Exacto, yo creo que eso ya manifiesta algo. Y entonces, lo que tú también me has dicho del dato del INE es que ya demuestran que la gran mayoría de los chinos respetan las leyes, cotizan en seguridad social, trabajan duro, quieren luchar por un futuro, intentan integrarse en la sociedad, claro, está con la dificultad de la barrera de idiomas y de cultura, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que poco a poco debería estar cambiando, al igual que los chinos cada vez se integran más en la sociedad. Pues, Mónica, esperemos que el año de la cabra nos traiga un poco más de comprensión. Sí, sí. Gracias. Gracias. Un placer tenerte aquí. Hay tópicos chinos y tópicos... Gracias. Gracias.